Hoy se cumplen seis años de la desaparición de Joana Chacón. Estos seis años que han llevado tantos familiares como también la docente Silvia Minoli, no voy a decir mal el apellido, quien ha llevado incansablemente todos estos años la búsqueda, el pedido de justicia y ha fomentado en todos esto de que hoy estemos recordando a una joven que todavía no se sabe qué pasó, ni hay justicia sobre su desaparición. Tenía 13 años cuando desapareció, una lucha incansable, una lucha permanente de ella, la familia, las compañeras de la escuela, maestros, directivos, con los medios también siempre acompañando en cada participación, en cada presencia. Mucho dolor hasta ahora y el recuerdo en forma permanente. Exactamente. ¿Y cuál fue la forma de seguir recordándola y seguir en este pedido de justicia y seguir pidiendo por la aparición de Joana o algo que diga qué fue lo que sucedió con esta joven de 13 años? Hicieron un video, un video que arranca con un coro muy bonito, muy sentido, muy emotivo y las palabras de ella. Silvia Minoli. No. ¿Cómo no estar tristes aunque la condena sea la más larga? ¿Cómo no estar embroncados aunque hayamos logrado visibilizar tu ausencia? ¿Cómo no emocionarnos ante la marea de mujeres que hoy reclaman por vos y por los derechos de todas? ¿Cómo no alegrarnos de que cientos de hombres caminaran junto a nosotras reclamando por vos? ¿Cuánto movimiento generó tu ausencia? ¿Cuánta revolución de ideas y replanteos en organismos que hoy sabemos apenas sirven para tapar agujeros negros, tan profundos como tu mirada, tus ojos que nos interpelan y nos dicen cuál es el sendero a seguir? Todavía me asombro de solo pensar en este largo y espinoso camino recorrido buscándote. Sí, solo buscándote, Johanna. Solo buscándote. Y la esperanza se nos moría a través del tiempo. Bueno, este es el video. Si es más largo, búsquenlo. Ya lo vamos a poner también en las redes sociales. Pero bueno, esta es la forma, como decía ella, de visibilizar tu ausencia y de seguir reclamando por esta justicia que Johanna necesita. El 4 de septiembre del 2012 fue la última vez que se vio con vida a Johanna Chacón en las inmediaciones de la finca donde vivía con su hermana, con el actual acusado Mariano Luque y con los padres del mismo. El juicio principal sospechoso ya tiene fecha. El próximo 19 de septiembre, Luque es el único imputado por el homicidio del adolescente de la localidad de 3 de mayo, departamento Lavalle. Actualmente cumple con prisión preventiva por esta causa y también fue condenado por el homicidio de Soledad Olivera, la joven madre que salió de su casa el 18 de noviembre de 2011 y de la que nunca más se supo nada. Este año no habrá marchas debido a la cercanía del juicio. La comunidad educativa donde Johanna asistía y a sus allegados le recordaron con este video justamente que ustedes lo pueden ver en YouTube. Allí está y seguir pidiendo justicia por Johanna Chacón.